La actividad que estamos realizando este día consiste en entrega de víveres gracias a la Primaveral Association de los Estados Unidos y el Migrante Catarineco y así mismo al grupo de compañeros que estamos de la pre cooperativa, el Migrante Catarineco, para nosotros pues es un privilegio poder colaborar con ellos ya que somos simplemente un puente podríamos decir de colaboradores para poder hacer efectiva la ayuda a estas personas que tanto lo necesitan para andar recorriendo las calles quizá más pobres de nuestro pueblo. El objetivo es que haya un banco de alimentos y poder proporcionar a través de la ayuda de los catarinecos en Estados Unidos siempre otra bolsa. La actividad que Dios les bendiga y que los guardiánes se encuentran y que les bendiga su trabajo. Los multipliques su trabajo por esto que hacen con nosotros porque si tenemos necesidad gracias a Dios que Dios no nos desaparece. Gracias. 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 Gracias.